Martes de la semana 20 del tiempo ordinario del evangelio de Mateo 19 23 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, en verdad os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo los discípulos dijeron espantados, entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, pero Dios lo puede todo. Entonces dijo Pedro a Jesús, ya ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos servido, ¿qué nos va a tocar? Jesús les dijo, en verdad os digo, cuando llegue la renovación y el hijo del hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Todo el que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o tierras, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna, pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Tras marcharse aquel joven que tenía tanto dinero y estaba apegado a muchas cosas, Jesús dice a sus discípulos aquello, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y por si hubiera duda al escuchar, repite de otra manera, el camello y el ojo de la aguja. La reacción de los discípulos es de espanto, pues ¿quién puede salvarse? ¿Por qué preguntan o exclaman así los discípulos? Tal vez porque la creencia mayoritaria había sido en que tener muchas riquezas era signo de bendición de Dios, o porque todos los esfuerzos de los hombres se centraban en poseer, acumular y aparentar. Pero esto no sólo ocurría en tiempos de Jesús. Hoy día podríamos decir exactamente lo mismo. Es verdad que Jesús apostilla diciendo difícilmente, o sea, aún hay alguna posibilidad. Lo que está claro es que es incompatible el reino de Dios con las riquezas. Entonces, quienes tienen mucho dinero, pues cada uno tendrá que examinarse en profundidad hasta dónde llega su aspiración en la vida, o Dios o el dinero. Pensemos en tantas personas cuya vida está marcada por ser de clase rica. ¿Su forma de vivir es compatible con el Evangelio? Las personas se distinguen por mantener la palabra Doda, por la honradez, la sinceridad, la armonía, la cordialidad, o por vivir en una zona determinada, o llevar un coche de gama alta, veranear en tal sitio, establecer unas relaciones propias de su clase. Quien vive centrado en esto, sí que es rico. Tenga mucho o muchísimo dinero. Tanto el pobre como el rico deben centrar su vida en Dios y desde él irradiar los valores evangélicos. Sí, ciertamente la onda expansiva de lo que significa ser rico anula el sentido de la justicia, del trato respetuoso, del sueldo justo, de la apariencia con la última moda, del desprecio e ignorancia de los otros. No, el peligro no son las riquezas. El peligro son los círculos que se crean, el dinero, la fama, la apariencia, la clase social, las amistades, los esclavos disfrazados de trabajadores. ¡Qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos! Dura y cruda palabra de Jesús, sin concesiones. Recibe la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.